Hola a todos, bienvenidos a Nada Que Hacer. Si se acuerdan, hace unos días estuve congelando cosas con nitrógeno líquido y eso estuvo muy cool, pero algo útil que podemos hacer con el nitrógeno líquido es... helado. Así que vamos a ver cómo se hace. Bien, hay dos formas en las que podemos hacer helado. La primera es de la forma tradicional, ya saben, es el helado que nos comemos con cuchara, pero también podemos hacer pequeñas esferas de helado. Vamos a ver cómo se hacen y les platico por qué sabe mejor el helado hecho con nitrógeno líquido. Pueden hacer la mezcla de helado que ustedes quieran, yo simplemente voy a hacer una mezcla sencilla en la que voy a utilizar lechera. La verdad es que no sé cómo le digan en otros países, pero aquí dice que es leche parcialmente descremada, condensada, azucarada, pasteurizada. Así que esto tiene 387 gramos y los voy a vaciar aquí. Es muy espesa, así que vamos a dejarla vaciándose. Y también vamos a necesitar crema para batir. De esta hay muchas marcas. Creo que es lo mismo aquí y en China la crema para batir. Y de la crema para batir... De esto vamos a utilizar 500 gramos. Es muy espesa. Y bueno, si se dan cuenta, esta crema para batir ya tiene sabor vainilla, pero si ustedes quieren pueden agregarle una cucharada más de vainilla, de la que quieran. Y si quieren pueden utilizar colorante. Yo le voy a poner colorante rojo. A ver qué resulta. Y lo voy a mezclar. ¡Wow! Si se puso rojo. O rosita más bien. No es necesario ponerle azúcar porque la leche ya tiene mucha azúcar. Bueno, esta leche ya está endulzada. Y voy a tomar mi mezcla. Y les dije que lo vamos a hacer de dos formas. Así que esta es una. Vamos a tratar de vaciar esto sin tirarlo. Y de hecho voy a hacer una mezcla rara. A uno le voy a poner unas gotas verdes. Y al otro le voy a poner gotas azules. Voy a tratar de vaciar esto sin tirarlo. Dos. Si esto se está haciendo verde, eso está muy bien. Y el azul, pues se está haciendo azul. Voy a mezclarlos. Y esto los voy a dejar de lado. Ahorita los vamos a utilizar. Vamos a seguir con este. En la forma tradicional de hacer helado, enfriaríamos esto. Y lo tendríamos que estar moviendo y moviendo y moviendo para que se haga cremoso. Pero, vamos a hacer un poco de nuestro confiable nitrógeno líquido. No mucho. Y vamos a empezar a mover esto. ¡Uh! Parezco bruja. Tenemos mucho vapor porque se está intercambiando la temperatura. Pero podemos ver que esto se está haciendo duro. Vamos a dejar que se vaya un poco. Sí, hay que moverlo bastante, bastante, bastante. Solamente tenía mi batidor de Hello Kitty. Pero eso no le va a quitar sabor a mi helado. Entonces, les explico. Como el nitrógeno líquido está a menos 198 grados, el agua se congela tan rápido que los cristales se hacen bien pequeños. Y eso provoca que el helado sea más cremoso. Ok. Entonces, vamos a seguirlo mezclando un poco. Voy a vaciar un poco más. Y lo voy a seguir moviendo lo más que pueda. Recuerden, si trabajan con pocas cantidades de nitrógeno líquido, es más seguro, obviamente, porque el riesgo es menor, porque la cantidad es menor también. Pero, aún así, tengan cuidado. Porque el nitrógeno líquido no es un juguete, ¿ok? Así que ahí está mi helado ya hecho. Muy cremoso. Lo puedo hacer más frío, pero quiero probarlo así. Entonces, la idea es probar esto. Y ver qué tal está. La verdad es que sí me parece más suave. No tiene tantos cristales como el helado normal. Y no sería justo decirles que está bueno, porque yo lo hice. Así que, Iván me va a ayudar a probarlo. Y me va a decir, ¿qué tal está? Pruebalo, my friend. ¿Esta no está chupada? No, esto está chupada. Es helado de vainilla. Ajá, huele a vainilla, aunque es rosa. Aquí hay un gran efecto. Le puse pintura. El helado de vainilla es de otro color. Es color vainilla. Color vainilla. Sí, pruébalo. Me quedó un poco dulce, pero lo que quiero que pruebes es la consistencia. Así es más... Agarra, acá mira, por ejemplo, este que todavía está congelado. Levanta el helado. Así, así. Ajá. Prueba eso. Y lo que quiero es que vea la consistencia, no tanto el sabor. Ajá. Sí, es que me quedó un poco dulce. ¿Crees que es más suave que los helados normales? Es más suave, muchísimo más cremoso. Ajá. Y no, por ejemplo, no está tan frío. Estamos como acostumbrados de, ah, ya se me está enfriando, ya se me está calentando. Ahorita... Entonces, así, ¿no? O sea, está... Sí, o sea, lo puedo enfriar más. Es muy cremoso. Pero es muy cremoso. No se siente como las cositas que salen en el helado normal. No. Está bien. Muchas gracias. Adiós. Entonces, esta es una forma de hacer helado. Es la tradicional y hay que vaciar poco a poco e ir removiendo para que no se solidifique. Y esto lo puedo guardar en el refri. Pero la otra forma es más divertida porque involucra. Vamos a vaciar aquí el nitrógeno. Estoy vaciando ahí más o menos medio litro. Va a ebullir mientras la temperatura de afuera sea muy diferente a la del nitrógeno. Y conforme el contenedor llegue a esa temperatura, va a dejar de ebullir tanto. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar nuestros botes. Y vamos a vaciar pequeñas gotas. Ups. Vamos a hacerlo así, más lento. Ok, lo ven. Gota, 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 gota. Muchas gotas. Vayan haciéndolo lento. De hecho, quiero ver si ustedes pueden ver cómo se ve adentro. Aquí, por ejemplo, tengo el azul. Y dejo caer gotas de azul. Solo quería asegurarme que todo estuviera bien. Así que seguimos goteando esto. Mientras más rápido vaciemos esto, más va a ebullir nuestro nitrógeno líquido. Así que hay que tomarnos nuestro tiempo. Y si se dan cuenta, tenemos muchas bolitas. Vamos a vaciarlas acá. Lo ideal es separar esto con un colador, pero no lo tengo. Recuerden proteger sus manos de todo lo que esté en contacto con el nitrógeno. Incluso los contenedores como este que estoy utilizando. Voy a tratar de hacer más. ¿Qué pasa si lo vacío más rápido? A ver. Oh, se está formando un dinosaurio, un monstruo ahí. Allá adentro. Verde. Así que quiero que vean este lado. El de abajo me quedó bonito. Tiene bolitas. El de arriba está un poco deforme porque ya lo vacié muy rápido. Hay que vaciarlo lento. Y eso sí, hay que dejarlo reposar un poquito para que la temperatura baje. Así que vamos a intentarlo. Creo que me gusta más así. Solo que todavía está muy frío. Y de hecho, venden helado así recién servido con nitrógeno líquido. Tengan mucho cuidado porque se les puede quemar en la boca y se pueden quemar. Entonces, yo les recomiendo que si van a una vez a heladerías, heladerías que venden helado hecho con nitrógeno líquido, denle unos minutitos, unos 3, 4, para que baje la temperatura y no se quemen, ¿ok? Porque aunque acabemos un padre, el efecto, hay que estarlo moviendo para no quemarnos, ¿ok? El punto ideal es cuando dejamos de ver ese vapor o ese humo del nitrógeno. En ese momento, es seguro comerlo. Ahora, me gusta más. Está muy rico. Creo que sí cambia bastante el hecho de enfriarlo tan rápido. Se hace súper cremoso, aunque están congeladas las bolitas. Así que vamos por la segunda opinión. Así que la segunda opinión nos la va a dar Iván. A ver, Iván, ven. Prueba mi helado de bolitas. Así, tóbalo con la cuchara de ese helado. Sí, sí, sí. Ahora, como que juegas con él en tu boca así. No te lo pegues completamente a la lengua. Lo muevo, ¿sí? Sí, o sea, métetelo y muévelo como en tu boca. Ajá. Abre la boca para que salga el vaporcito. Ajá. ¿Qué tal? ¿Mejor? Es como crunchy cuando lo pruebas, pero después se hace cremoso, ¿no? Ah, es bueno. Así está mejor, ¿no? Es bueno. Entonces, esta cuestión de congelarlo tan rápido ayuda a que los cristales de nuevo sean pequeños. A mí también me gustó mucho. Bueno, bueno. ¿Quieres? Mmm, bien. Así que ahí están estas dos formas de hacer helado con nitrógeno líquido. Naturalmente tengan mucho cuidado con él. Ya les expliqué todas las cuestiones de seguridad que hay que tener con él. Y bueno, también no es tan fácil conseguir el nitrógeno líquido. Así que si algún día llegan a hacer esto, hágalo con un adulto responsable. Que sepa lo que está haciendo y que tenga todas las medidas de seguridad. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció. Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!